Hola mis panas sean bienvenidos a esta clase número 2 del curso básico para principiantes ¿Sabías que el primer teléfono móvil pesó un kilogramo? Pues sí, era pesado ¿verdad? En el año de 1973 Martin Cooper sacó el motor Aladin Attack 8500 Sus teléfonos costaban por allí unos 4000 dólares fáciles Luego comenzaron a salir diferentes marcas y modelos que podemos ver al día de hoy en el mercado Pero bueno amigos, no los voy a aburrir con historia, así que vamos a empezar Bueno mis panas, aquí estamos en esta segunda clase Quiero que sepas que vamos a estar aquí grabando todos estos videos para que tú puedas seguir adelante Y para que puedas comenzar un nuevo proyecto en este año o en el año que viene o cuando tú te decidas Entonces, ¿qué es lo que vamos a hablar hoy? Vamos a conocer el teléfono celular Vamos, te lo voy a presentar, te voy a presentar cada parte del teléfono Para que tú puedas ir viendo de qué se trata este señor o de qué se trata este teléfono Así que vamos a comenzar viendo, estábamos hablando acerca de lo que es el teléfono celular Ya vimos un poco de historia, que no nos importa tanto la historia, lo que nos importa conocer Pero bueno, a medida de los años fueron cambiando modelos así como pueden ver en este punto Hoy vamos a hablar de cómo se compone un teléfono celular, vamos a conocerlo Y lo primero que tenemos por acá es la parte de un teléfono celular tradicional Decimos tradicional porque bueno, a medida del tiempo fueron agregándose mucho más funciones Mucho, el teléfono viene siendo como más complejo Y bueno, nos vamos a encontrar diferentes opciones que vendrán en el futuro Lo primero que nos encontramos es la placa del circuito, la tarjeta madre, como se llama Nos podemos encontrar antenas, teclados, táctil, pantallas LCD, baterías, micrófono, altavoz, auricular, vibrador, cámaras, botones y flex Esto es lo que nosotros podríamos conseguirnos en el teléfono celular Así también como soca, los puertos de carga y diferentes cosas que vamos a ir viendo con los modelos que vamos a estudiar La función básica de un teléfono celular es como todos conocemos Al principio era solamente llamar y enviar mensajes Pero ahora ofrecen un sinfín de aplicaciones, un sinfín de tareas Que puede ser por ejemplo almacenar información de contacto Administrar una agenda de compromisos actualizada Enviar y recibir correos, juegos Envíe y recibe mensajes de texto Mensajes instantáneos a través de internet Podemos ver hoy que trabajamos con WhatsApp, Telegram, todo ese tipo de cosas Navega por internet, reproduce audio, video Nos podemos meter en YouTube, televisión, juegos, GPS Bueno, un sinfín de cosas que puede hacer el teléfono celular El teléfono está compuesto por software y hardware El hardware es la estructura física que le da forma a un celular o ordenador Está compuesto por una serie de componentes electrónicos De plástico o metal como la carcasa, pantalla, parlante, entre otros El hardware es lo que podemos palpar en un teléfono celular Y el software son los programas informáticos que hacen posible la ejecución de las tareas realizadas Por las computadoras y celulares Acá encontramos el sistema operativo del teléfono celular Toda la configuración y sus aplicaciones El software es lo que no se puede palpar en un teléfono celular Bueno, lo que nosotros vamos a hacer con todo esto y aprendiendo es a desarmar un teléfono celular Es importante que aprendamos a qué vamos a usar a la hora de desarmar un celular Qué puntos debo yo tocar Qué es lo que yo debo tomar en cuenta a la hora de desarmar un celular Y eso es lo que vamos a hablar aquí Y vamos a conocer el teléfono celular en este caso Ahora, para desarmar un teléfono celular Lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es lo siguiente Debemos contar con las herramientas adecuadas Puede ser un juego de desarmadores sencillo Ya le vamos a mostrar Y qué es lo que necesitamos Un juego de destornilladores, desarmadores Necesitamos una mesa de trabajo antiestática Puede ser pulsera antiestática O guantes antiestáticos Con esto ya podemos desarmar un teléfono Y se los voy a demostrar ahorita Qué es lo que necesitamos para eso Para desarmar un teléfono celular Si nos lleva un equipo para desarmar Que nunca hemos visto Podemos buscar algún video o tutorial en YouTube para guiarnos Eso va a ser muy fácil Y siempre lo hacemos y yo aún lo hago Debemos cuidarnos de la estática Ya que podríamos afectar la placa del teléfono celular Con tan solo tocarla Esta estática se refiere a la acumulación De un exceso de carga eléctrica Positivas en negativas En un material conductor o aislante Así que tenemos que estar atentos y pendientes de esto Esto es lo que nosotros vamos a usar Ahora, un juego de herramientas como esto Puede venir en una presentación así ¿Verdad? Un juego de herramientas así Mira, como este estuche que tenemos acá Sí, viene este juego de herramientas Ahora, este mismo juego de herramientas Fíjese bien, puede traer todo esto Sí, hay diferentes tipos de herramientas Usted puede comprar por destornilladores O desarmadores Apartes, individuales Un juego de herramientas Por ejemplo, este trae incluido Este tipo de juego de herramientas Se lo voy a dejar por acá en el link Donde lo pueden comprar Donde lo pueden conseguir Y este juego de herramientas Trae también un juego de desarmadores Que lo podemos ver de esta forma ¿Ok? Es decir, aparte de que trae unos destornilladores En este caso lo podríamos llamar así Yo uso por ejemplo en general Este para desarmar equipos Android Y para desarmar equipos iPhone Tengo esto ¿Por qué? Porque los tornillos de iPhone Vienen como un poco diferentes ¿Sí? Especiales Entonces, estos son muy buenos Son destornilladores de precisión No se gastan rápidamente Porque hay destornilladores Que tú los usas Los usas Los usas Y se gastan muy rápidamente Estos son buenos ¿Sí? De hecho hay calidad Hay destornilladores Que te pueden durar muchísimo Pero puedes comenzar Con un juego de destornilladores Sencillo Básico Esto ya es más completo Porque como les decía Este tipo de destornilladores Yo lo uso para iPhone Por ejemplo Esto trae Quesitor Trae 2.5 por 25 milímetros Este es marca VES Y hay tipos de marcas Como Baku Sunshine Relay Y ese tipo de marcas Que podríamos nosotros usar Entonces Este juego de desarmadores No solamente trae eso Trae un juego O por lo menos Trae un bisturí Este bisturí Lo trae para hacer Algunos cortes Ya más adelante Lo vamos a ir usando Y no creo que lo usemos mucho Trae por ejemplo Importante también La pulsera Que les comentaba Esta pulsera Es antiestática Y esta pulsera Nos va a servir Para descargarnos De la estática Que nosotros A veces tenemos Y esa estática Es sencillamente Y la podemos ver Cuando tocamos A alguna persona Y de repente Sientes un corrientazo Parece una anguila No sé Y te pega esa corriente Ahí con esa otra persona O vas a agarrar Algún tubo Algún fierro Algún hierro Y ahí te pega Una corriente Eso quiere decir Que tú estás cargado De estática Mayormente Si trabajas Con aire acondicionado Si tienes una silla Plástica Si tu mesa De trabajo Es de hierro Y no de madera En este caso La mía es de madera Ya vamos a hablar De qué medidas Debe tener entonces Una mesa de trabajo Vamos a hablar Todo eso Como si nosotros mismos La podemos hacer La mandamos a hacer Todo eso Vamos a ir hablando Así que está muy atento De todos los cursos Que van a venir O de todas las clases Que van a venir Porque vamos a ir Haciéndolo conforme A lo que nosotros Trabajamos Para que tú puedas Estar al máximo En todo esto Entonces Esta pulsera antiestática Viene Esta pulsera Si Que trae un cable Este cable Se conectaría Yo por lo menos Tengo ahorita Una fuente de poder Acá Lo podemos conectar A la fuente de poder Ahí Si es un poco Incómodo Por el cable Pero esto a veces Es necesario Para no cargarnos De estática Y hay otras Que vienen inalámbricas Se le llama inalámbrica Porque no trae esto Si Sino que viene internamente Y una resistencia Ahí para descargarse Entonces Esto puede venir así Y esta sería la forma Para yo trabajar Pueden trabajar Con guantes O a veces No les gusta Trabar con guantes Porque es un poco Más incómodo Pero bueno Puede trabajar con esto Esto si A la hora de levantarse Tienen que estar pendiente Para no Dañarlo Trae esto Trae esta cosita Que está aquí Si este es para Inmantar O desinmantar Un Un destornillador Yo lo coloco aquí Y esto es para que Los tornillos Puedan quedar Acá en el destornillador Y también me sirve Para yo poner Tornillos Vamos a ponerlo por acá Para que ahorita De todas formas Lo podamos usar Cuando vamos a comprar Por ejemplo Este juego de desarmadores Tiene por acá Un cepillo Que lo vamos a usar Cuando vamos a hacer Mantenimiento Este en este caso Tiene como especie Un pañito O algo así Para limpiar la pantalla No lo veo tan útil Pero bueno Ahí vamos Ahí lo trae Esto Que otra cosa trae Trae un juego de pinzas Porque te puedes Comprar Juegos de desarmadores Que trae un juego de pinzas Una pinza punta fina Y trae otra pinza Punta curva Una recta Y una curva Ok ¿Qué otra cosa trae? Puede traer entonces Este tipo de plástico Que nos va a servir A la hora de desarmar El teléfono celular Como también Esto que está aquí Si esto también me sirve Para desarmar el celular Lo podemos poner Por aquí Y esto es un chupón O una ventosa Que esto me va a servir A la hora de yo levantar Una pantalla Hay teléfonos Como en el caso de iPhone Que se levantan La pantalla Lo vamos a usar Entonces más adelante Así que Atentos Para los que nunca Han desarmado un celular Voy a tratar de hacerlo Lo más sencillo posible Para los que es primera vez Pueden usar también Moldes de esto En este caso Se consiguen más que todo Para iPhone No para Android Pero podríamos agarrar Y hacer un dibujo De todos los tornillitos Ahorita lo que vamos a desarmar Vamos a tratar de colocarlos En las posiciones De cómo va O si no Yo puedo hacer Un dibujo Entonces este tipo de moldes Ya vamos a mostrar Otros más adelante Para que los puedan ver Ok Por acá tengo Un LG ¿Verdad? Para desarmarlos Un LG X165G Y esto Básicamente Un teléfono celular Va a tener su tapa En este caso No tengo la tapa De este LG Pero bueno Va a tener su tapa Este caso De teléfono La batería Viene externa Es decir No viene como esta Esta batería Viene interna En el teléfono En esta se puede Sacar la tapa Y sacar la batería Fácilmente En otros teléfonos No En otros teléfonos Hay que desarmarlo Todo Para poder sacar La batería Que viene de hecho Hasta con pegamento Vamos a aprender A sacar esta batería Cuando hablemos Porque vamos a hablar De la batería Y los cargadores Y todo eso Para que no exploten Como pasa En muchos casos Por ahí Hay que estar Muy atentos Con esto Entonces ¿Qué vamos a usar Para desarmar Este equipo? Para desarmar Este equipo Vamos a usar Un destornillador ¿Sí? De estrellas Este destornillador Que está acá Este es el número 668 En este modelo ¿Ok? Yo lo puedo sacar De acá Como les decía También puedo usarlo Con este tipo De destornilladores Viene con un jueguito Esto también Trae una extensión Mira a ver Que yo lo puedo usar Con cualquier tipo De destornilladores Entonces acá Escogemos Esto trae por Que si el T4 T5 T8 T10 Va trayendo todo eso Y te va diciendo ¿Cuál vas a usar tú? Nosotros necesitamos Uno de estrella En este caso Podemos usar este Se llama PH000 En este modelo Lo importante es Cuando yo voy a desarmar Un equipo Ver que los De estos Los tornillos Estén bien O estén aislados Un tornillo aislado Pasa Porque Colocamos el tornillo mal El desarmador mal Colocamos el que no es Y comenzamos A comernos El tornillo Y ahí es donde Pasa que se aísla Un tornillo Es más adelante Si nos toca un caso Como esto Vamos a ver Que hago para Cuando me lleguen Ese tipo de Problemas Entonces este Que vamos a usar Es el que tenemos Acá en nuestro Juego de destornilladores Y aquí Es lo que nosotros Tenemos que estar atentos Tenemos que estar atentos Como desarma Si es primera vez Que vamos a desarmar Un teléfono celular Y hoy en día Como hay tantos Modelos nuevos Es muy probable Que nos llegue Un teléfono nuevo Cada día Si cada día Nos puede llegar Un teléfono nuevo Y obviamente No vamos a saberlas todas Pero lo que si les recomiendo Es que lo hagan Con la mayor delicadeza posible Si vamos a desarmar Un teléfono No lo desarmemos Rústicamente No lo hagamos A la fuerza Vamos a hacerlo Con cuidado Tomando en cuenta Que siempre En el teléfono celular Hay muchos Flex Que podríamos romper En este caso Pueden ser Flex de pantalla Flex de táctil Flex de carga Y flex de encendido O mucho flex Que podría tener El teléfono Entonces tenemos Que tener Mucho cuidado Tenemos que prestar Mucha atención Como si es primera vez Que va a desarmar Un teléfono Yo te recomiendo Que vayas a A canales de YouTube O coloques en YouTube Como desarmar Teléfono Y pones la marca Y pones el modelo Y seguramente Hay personas Que ya lo han Desarmado Antes que tú Porque hay personas Que hacen Llega el teléfono Lo desarman Y etc Lo que si te digo Es no te confíes 100% En estos videos Porque hay personas Que graban videos Pero antes Lo han desarmado Y el teléfono Ya como que Es más fácil Desarmarlo La segunda vez Que la primera Lo único Para lo que te puede Servir este video Es para que tú sepas Donde va cada tornillo Donde están los flex Pero no te confíes Si los ves Que lo sacan Muy rápido Ese es un error Que cometen mucho Ay mira Se ve muy fácil Y cuando lo van a sacar Parte en pantalla Parte en táctil Entonces hay que estar Muy atento con eso Lo primero que vamos a ver En este caso Va a ser ahora Cómo O cuántos tornillos tiene Yo tengo que estar Muy atento de eso Cuántos tornillos va a tener En este caso Mira Tiene 1 2 3 4 5 6 7 8 tornillos Hay que estar atentos Con esto Entonces En este caso Todos los tornillos Van a ser iguales Vamos a buscar Vamos a encontrarnos Casos en teléfonos Por ejemplo Cuando desarmemos los iPhone Que los tornillos No son iguales Y siempre yo tengo Que prestar atención A la hora de quitar Y poner un tornillo En este caso Todos son iguales Pero cuando desarmemos iPhone Ahorita vamos Estamos desarmando Android Por así decirlo Cuando desarmemos iPhone Van a ver que no todos Los tornillos son iguales Y les voy a hablar De los errores Que cometen muchos técnicos A la hora de desarmar Un teléfono Entonces Lo que vamos a hacer Es desarmarlo rápidamente Desarmamos el equipo Y mira Aquí voy a colocar Los tornillos El tornillo va quedando ahí Para no botar Va a pasar Que se te va a extraviar Un tornillo Les recomiendo Que siempre vayan teniendo Y guardando tornillos No que les sobren Si a veces venden Estos tornillos Los puedes comprar O de repente Un teléfono Que no tuvo reparación Lo compraste Para repuesto Y tú vas guardando Los tornillos Porque siempre vas a usar Un tornillo De estos No es que vayan a ser Como los mecánicos Y me disculpan Si hay algún mecánico acá Pero de repente Están armando un motor O están haciendo algo Armando algo Y siempre dicen No, eso no hacía falta Ese tornillito Ese no hacía falta Entonces No vamos a hacer eso Si viene ahí Es porque Le hace falta Y el que diseñó El teléfono Vio que era necesario Ese tornillo Ahí Ok Entonces No te vayas a poner mal Si se te pierde un tornillo Eso se pierden Esos Vuelan o rebotan Pareciera que tuviesen resorte Entonces Bueno Acá vamos a quitar Los tornillos Con cuidado Con cuidado Ya sacamos Todos los tornillos Si hay algún tornillo Que no sale Por ejemplo Yo podría usar Una pinza ¿Sí? Para agarrar el tornillo ¿Sí? Y lo puedo sacar Normal Y lo colocamos allí Si ven Acá entonces Están todos los tornillos Que he sacado Y nosotros Vamos a ponerlo allí Siempre Hay que mantener El orden Ahorita lo ven Así como un poco Desordenado Esto acá Pero yo lo acabo De colocar aquí Porque ahorita Vamos a A conocer Lo que hay allí En el teléfono Perfecto Ya está esto acá Hay teléfonos Que se van a desarmar Por la pantalla Y hay teléfonos Que se van a desarmar Solamente por la parte trasera Este es el caso De teléfonos Que se desarman Por la parte trasera Como les decía Podemos usar Cosas como esta Que son metálicos Hay otras Que son un poco más Débiles Podemos usar Cosas como esta O podemos usar Algo como esto Les recomiendo Que nunca Metan esto A fondo O profundo O así Hacia un lado No lo coloquen así Porque Si ustedes hacen esto Entonces Podrían Dañar Algún fle Que viene aquí Entonces Siempre vamos a Meterlo acá Así Y levantamos Siempre metemos así Y vamos levantando Con cuidado Eso es lo que vamos a hacer Aquí en este caso Yo tengo que fijarme Mira acá hay una ranura Yo tengo que fijarme Esa ranurita Que va ahí ¿Para qué? Para poder entonces Desarmar el equipo Los teléfonos En la parte Externa Porque esto viene Esto sería su carcasa La carcasa Puede venir Una tapa como esta Mira a ver Esta es la tapa Trasera Porque esta es la tapa exterior Si La que viene Esto vendría así Tapa trasera Vendría como que Lo dirían O se llamaría Como el back cover Si Pueden llamarlo así De esta forma Esto es donde vienen Los tornillitos Y esto nosotros Tenemos que sacarlo ¿Ok? Para que después quede Como esta parte También el back cover Que es donde viene Donde reposa la pantalla ¿Si? O esto a veces Lo llaman como el bisel También La parte del bisel El soporte Donde va la pantalla Y después vamos Aprendiéndolo Los nombres ¿Ok? Entonces ¿Qué es lo que viene? Yo a veces Desarmo equipos Y mira Cuando este equipo Viene así Ni siquiera Le coloco esto Al principio Sino que Acá en la parte De la batería Yo le puedo hacer Como hacia afuera O lo puedo levantar Así como lo acabo De levantar ahorita Mira Lo voy a colocar aquí Entonces ¿Qué hago yo? Lo que hago es levantar Le hago presión Hacia allá Para que entonces Este señor Pueda salir Fácilmente Cuando hace esto Yo podría sacarlo así O ya podría Entonces Esto tiene como especie De unos ganchos acá Esos ganchitos Los podemos levantar Hacia afuera Si lo sacamos Lo sacamos Hacia afuera Y lo levantamos Lo sacamos Hacia afuera Y levantamos Miren lo que les decía Acá Hay un flex Aquí hay otro flex Aquí hay un flex Vamos a ponerlo Acá lo más cercano posible Aquí hay un flex Y acá hay otro flex Aquí está Un flex Otro flex Si yo hubiese hecho esto Tal vez hubiese roto Esos flex Por eso tenemos Que tener cuidado Con los flex Que están allí Tenemos que tener cuidado Con estos flex Perfecto Ya entonces Yo prestando atención De esto Mira Hay botones Estos botones Son los botones De encendido Este sería el botón De encendido Son botones plásticos Ok Que vienen en la parte externa Estos botones plásticos Son los que van a hacer Contacto Para que podamos encender En este caso Subir o bajar volumen En este caso Encender Subir y bajar volumen Perfecto Ahora ya tenemos El teléfono acá Lo que usted está viendo aquí Esto verde Que se ve acá Es la placa La tarjeta madre Del equipo En próxima clase Vamos a hablar acerca Y vamos a conocer A ella Y vamos a conocer Los componentes Que hay en ella Entonces Hay que estar pendiente Entonces Antes de armar O por lo menos Antes de desarmarlo Sacarlo de aquí Tenemos que ir conociendo Que nos vamos a encontrar Para eso entonces Nosotros vamos a estar Viendo acá Y vamos a hacerle Seguimiento Esto es lo que les comentaba Como desarmar un equipo A la hora de desarmar Y armar un equipo Podemos estar atentos De los tornillos Que quitamos Es lo que les estaba comentando Y aquí podemos ver Los tornillos Vea si este tipo de moldes Vamos a trabajar De esta forma Acá vamos a ver Las partes del celular Esto es lo Lo que viene Lo que vamos a llamar Periféricos Podríamos ver Periféricos Como el flex Y botones de encendido Puede ser un flex Así Mira aquí viene Un botón de encendido Y viene para bajar volumen Y para subir volumen Lo vamos a ver De esta forma Que podemos conseguir Antena Que esto sería La antena O el cable coaxial Entonces la antena Cable coaxial Otra cosa es El parlante De altavoz Por donde nosotros O por donde Se escucha la música Pueden haber Flex conexión Vamos a ver Ese tipo de flex Pueden ser flex de pantalla Flex que solamente Comunican la placa De abajo Con la parte de arriba Podemos encontrarnos Por ejemplo Auricular Que se lo vamos a llamar Como receiver También el auricular Podemos encontrarnos La pantalla Táctil y mica Esto puede venir Todo junto Puede venir por separado Ya vamos Vamos a ver eso La tarjeta principal Vamos a conectarnos Vamos a conseguir Conector de la batería Vamos a conseguir Huella Vamos a conseguir La batería Fundamental Tarjeta secundaria Que esto sería Una tarjeta secundaria Ya vamos a ver Una Cámaras Hoy en día Los teléfonos Traen 3 cámaras 4 cámaras 5 cámaras Bueno Ya no sabemos Cuantas cámaras Van a venir Vamos a conseguir Micrófonos Vamos a conseguir El jack del audífono Vamos a conseguir Pin de carga Y vamos a conseguir El motor vibrador Perfecto Entonces Este tipo de cosas Nosotros tenemos que ir Conociéndola Y eso es lo que vamos a hacer En esta clase Para después Nosotros repararla O reemplazarla Es lo que nosotros Tenemos que hacer Bueno Fíjense bien A la hora de quitar Estos fleques Que están aquí Vamos a quitarlo Con esta parte plástica Esta es una Una herramienta plástica Que mira Yo para levantar Este fleque Este fleque viene conectado Ahí Para levantar este fleque Lo que voy a hacer es Pux Levanto hacia acá Hacia arriba Y listo Este tipo de fleques Que vienen acá Está conectado Vamos a buscar Aquí un momento Si Este tipo de fleques Que están acá Vienen con una conexión Este tipo de fleques Que vemos acá Es porque Esto viene conectado Y esto trae un brochecito Aquí Ese brochecito Tenemos que levantarlo Con cuidado Ya después Cuando estemos usando El microscopio Vamos a Vamos a prender bien Y sacamos esta parte Si Puedes sacarlo Con una parte metálica No es lo conveniente Porque usted podría dañar eso Ok Entonces lo que nosotros Podemos hacer Es lo siguiente Vamos a Con la parte plástica Con esta parte plástica Vamos a ir quitando Los fleques Estar pendiente Con los fleques De la cámara Si Porque aquí viene En este caso Aquí está la cámara Para sacar la placa Tenemos que estar Atentos De sacar todos los fleques Hay placas Que traen Por ejemplo Lo que es Un tornillo Acá Si Entonces Ese tornillo Tendríamos que nosotros Sacarlo Entonces Vamos viendo El teléfono Si Vamos viendo el teléfono Y aquí podemos Como que ir reconociendo Vamos a ir reconociendo Fíjense bien Acá está la cámara frontal La cámara frontal No la vamos a ver por aquí Sino que la cámara frontal Va a estar por acá Esta es la cámara frontal Aquí la tenemos Si Esto que está acá Es lo que llamamos El auricular Va en la parte de acá El receiver Ok El receiver Se le llama Receiver a esto Esto es el auricular Privado Por así decirlo Y el micrófono Va a ir en la parte De acá de abajo Por acá hay muchos Equipos que tienen Como un huequito Y el micrófono Y el micrófono va a ir En este caso En la parte de acá abajo El auricular Receiver Viene acá arriba Y el micrófono Viene acá En la parte de abajo Perfecto Que otra cosa Acá podemos ver Que esto que está aquí Es donde va la bandeja Del SIM card Aquí va el chip Si La operadora Que usted use En este caso Mira Este se cambia fácilmente A la hora De que me llegue Un equipo Y que mira No reconoce Este equipo Que no reconoce El chip Y que vea Que se haya dañado Esta bandeja Yo puedo cambiarlo Fácilmente Esto lo vamos a ver Y esto se saca No es necesario Sacarlo Para sacar la placa Solamente para demostrarlo Entonces Voy quitando esto La cámara trasera Viene Por acá Por el lado De abajo La cámara trasera Viene por debajo Viene conectada Por debajo Que otra cosa Tenemos acá Acá tenemos Entonces El motor vibrador Esto sería Lo que hace Que vibre el teléfono Por acá Tenemos lo que Es el conector De la batería Por acá Tenemos lo que Es la parte Del socal O el puerto De carga O el pin De carga Por acá Tenemos donde Van los audífonos Los auriculares Externo Por acá Tenemos donde Va la memoria Ahí nosotros Vamos a ir Reconociendo No todos Los teléfonos Lo traen En el mismo sitio Lo puede traer Diferente Perfecto Ahora Que voy a hacer Voy a levantar Esta placa De acá Esto trae Como especie De unos ganchitos Que lo van Sujetando Entonces yo puedo Ir levantando esto Vamos a quitar La cámara frontal Para que Bueno la cámara frontal En este caso Mira sale La cámara frontal Y vamos a Levantar esto Con cuidado Con mucho cuidado Porque recuerde Si tiene algún Tornillo allá Usted Intentando Levantarla Puede hasta Partir Esa placa Entonces Fíjense bien Aquí ya estamos Sacando la tarjeta Madre Esta tarjeta Madre Ya la tenemos Para práctica Por allí Pero aquí Estamos sacando La tarjeta Madre Esta sería La tarjeta Madre De este equipo Y nos quedaría El teléfono Así Miren que Acabamos de sacar La parte de atrás Donde vienen Los tornillos Acabamos de sacar Lo que es La tarjeta Madre Que después Vamos a conocer Esta señorita Así que vamos a Ponerla por acá Después la vamos a Conocer ahí Por ahora Solamente vamos a ver Lo que son Las partes del teléfono Y queda esto así Aquí viene Este señor Que está acá Es el auricular Privado Este señor Que está aquí Sería este El auricular Privado Lo vamos a Poner por acá Este vendría En la parte De arriba Y esto va a ser Fallas Por ejemplo De que la persona Diga Mira yo no oigo Cuando me están Llamando O sea es la persona Que está del otro lado Me oye a mí Pero yo no la oigo A ella Entonces ah bueno Ahí vamos Vamos a ver eso Ahora Que otra cosa Ya esas fallas Vamos a ir Solucionando Y viendo Que otra cosa Podemos encontrarnos Nos vamos a encontrar Como les decía Cámara trasera O cámara delantera Podemos encontrar Esto Cámara trasera Cámara delantera Esto Vamos a reemplazarlo Cuando una persona Llega y diga Mira no tengo Problemas con la cámara Nosotros tenemos Que ir a probar Eso Vamos a tener Por acá Lo que es La antena O cable coaxial Es una antenita Que va conectada Para la señal Esto Para que pueda Generar la señal Del equipo Sin esto Puede ser Una señal Muy baja Puede de hecho Aparecer el equipo Sin servicio Y aparece Sin señal Entonces tenemos Este cable coaxial Por aquí Lo vamos a ir poniendo Vamos a poner esto Por acá Aquí tenemos Entonces Principal La tarjeta madre La voy a colocar Aunque la que desarmamos Es este Pero bueno Esta es otra tarjeta madre Miren Pueden venir De diferentes presentaciones Si Puede venir así Y puede venir Así como esto Tarjeta madre Puede Esta no es que está partida Es que viene así Mira Viene así Esta llena de circuitos De componentes Que lo vamos a ir conociendo Más adelante Entonces está la tarjeta madre Que otra cosa Podemos tener Podemos tener Las cámaras frontales Y eso Pueden venir en flex Esto es un tipo De flex Una conexión Este en este caso Es de iphone No es de este equipo Pero estamos hablando De este tipo de flex Pueden venir flex así Pueden venir flex De encendido Mira Este es el del botón De encendido Que hace contacto Acá mismo Este es el flex Del botón de encendido Pueden venir Esto que también Es un tipo De botón de encendido O puede ser también Puede venir hoy en día Como la huella Acá es donde colocamos La huella En este caso Es un botón de encendido Pero la huella También podría venir De esta forma Perfecto Seguimos con más flex Acá lo que les comentaba Aquí viene el botón De encendido Viene volumen abajo Volumen arriba Este tipo de flex Que otra cosa Nos conseguimos Los parlantes Los parlantes Por donde escuchamos La música Donde suena Cuando nos llaman Esto viene Por No en su mayoría Pero pueden venir Acá abajo O también pueden venir Acá arriba En la parte Del teléfono celular Entonces tenemos aquí Los parlantes Cuando llegue un cliente Y diga No mira Es que no se escucha No escucho la música De YouTube Que se yo Podríamos comenzar Por esto Que otra cosa Podemos encontrarnos Por ejemplo La plaquita de abajo Que esto lo llaman Board Si Es un Mindboard Que es una Tarjeta principal Y esto sería Subboard Que sería la Tarjeta O la placa Segundaria Y esta la vamos a Vamos a detallarla También Porque esta señorita Trae el zócalo Que es el pin de carga ¿Verdad? Trae el micrófono Trae donde hace En contacto El parlante Y trae también Muchos componentes ¿Por qué? Porque esto trae Componentes para lo que es La carga Trae también Acá el conector Porque esto va Un flex Que va de la parte Principal Hacia la segunda Es decir ¿Cuáles son ese tipo De flex? Este tipo de flex Nosotros podemos Encontrarlos en batería Como esta Mira A esta batería Es que yo me refiero Y vamos a aprender A sacar este tipo De batería En una próxima clase ¿Por qué? Porque estas baterías Son las que vienen Ahí pegadas Y tenemos que tener Cuidado a la hora De sacarla Entonces Esta plaquita Viene acá abajo Y esta plaquita Viene acá arriba Y se comunican A través de un flex Lo que va haciendo Es la comunicación Entre ambas Entre ellas dos Va haciendo comunicación Este flex Perfecto ¿Qué tenemos acá también? Acá también tenemos Lo que es la parte Del vibrador Esta parte Es el vibrador Del equipo Aquí lo tenemos Viene así redondito Y en esta Veíamos un vibrador Fíjense bien Aquí veíamos un vibrador Así De esta forma Vamos a ponerla acá Aquí se ve Se ve aquí El vibrador Viene acá Y podemos ver Entonces El vibrador En este caso Que viene como redondo Este tipo Es el vibrador De este equipo Entonces tenemos La placa principal La placa secundaria Podemos tener Los botones externos Esos botones Que van a ser Ah bueno El zócalo Mira El zócalo Puede venir así Puede venir solo O puede venir en esto De hecho También podría venir En un flex Entonces puede venir El zócalo acá Y puede venir El zócalo por separado Los botones Que son botones externos Son botones de plástico Que van a servir Entonces Para encender Para dar volumen Etcétera Puede servir para muchas cosas ¿Qué tenemos por aquí? Aquí tenemos La bandeja de zincar Esta es una bandeja doble Pueden venir bandejas de zincar Así solas Primero venía Esa bandeja de zincar grande Después vendía micro Después vendría nano Entonces bueno Las bandejas de zincar Pueden venir externas Porque esas son Las que van a introducirse Acá ¿Sí? Y hay teléfonos también Que no necesitan Bandeja de zincar Sino que Externa En plástico Hablo como esta Y si no que se pueden conectar Se puede introducir Acá sencillamente Sin necesidad de eso Perfecto La batería No puede faltar la batería Como les decía Esta batería Viene acá Por lo general Todos los teléfonos Usan batería De 3.7 A 4.2 volt Ya vamos a hablar Acerca de esto Porque vamos a hacer Una clase de Cuando se descarga Una batería Como yo puedo revivirla Si la batería Se repara Si no tiene reparación Como sé cuando Una batería Está dañada Así que No se vayan a perder Las próximas clases Parlantes Podemos tener parlantes Así como esto también ¿Sí? Este tipo de parlantes Y se nos escapó Unos tornillitos Podemos tener también Lo que es la pantalla Muchachos Hay tipos de pantalla Vamos a ver También hablar Una clase Solamente de pantalla Porque cuando a mí Me van a traer Un teléfono Para cambiar la pantalla Esto es cuando Se parte Cuando no se ve Yo tengo que saber Qué tipo de pantalla Usa el teléfono Vamos a ver Qué pantallas LCD IPS Pantallas AMOLED OLED Qué tipo de pantalla Usamos Entonces es importante Acá tenemos la pantalla Vamos a tener esto acá Y vamos a tener Lo que es el táctil Este señor Viene de esta forma Ok Aquí trae como una Rejilla Para que no se mete el sucio Viene por aquí Pero este señor Viene de esta forma En esta presentación Porque puede venir también Un táctil Y esto puede venir Con una pega especial Mira de hecho Este está partido Pero este viene Con una pega Especial Más adelante Vamos a hablar de eso Que no lo puedo separar Así nada más Este sí Este trae solamente Una pega alrededor Y yo lo puedo Despegar fácilmente Este es como la parte Más básica de esto Y eran los teléfonos Más antiguos Entonces Este señor Es el que va Cuando yo Este hablando Cuando esté chateando Que se yo Toque Él va a recibir Las órdenes Para mandarle entonces A la tarjeta lógica Entonces tenemos Esto aquí Mira Esto es como que Lo principal Lo que podría traer Cada teléfono celular Vamos a ordenarlo Por acá Para que podamos Ver Lo que va a tener Entonces Lo que va a tener Es Comenzamos por acá Mira Va a tener Va a tener Una tapa trasera Va a tener Su carcasa Que esto lo podemos Llamar Su carcasa Que está por acá Aquí esto El back cover O la parte trasera También Donde van los tornillos Puede tener Puede tener la pantalla Puede tener Puede tener entonces Acá el táctil Su batería Tarjeta principal Auricular Que es el receiver Como decíamos Puede tener parlante Los parlantes Podemos verlos De esta forma Cámara delantera Perdón Cámara delantera Cámara trasera Y vamos a ver Más adelante Tres cámaras Cuatro cámaras Que se yo Hay algunos que Bueno Los engañan Y resulta que Solamente Es un adorno Botones externos De encendido Tenemos El zócalo La placa Segundaria Subboard Que trae micrófono Y trae otras cosas Tenemos el zócalo O el jack de carga O el pin de carga Solo Las bandejas De SIM card Interna Y externas Que son para Introducir el SIM card Flex Podemos tener Flex de encendido Huellas Podemos tener también El cable coaxial Que es esa antena Entonces Básicamente Esto es lo que nosotros Lo que nosotros Necesitamos para Desarmar un teléfono Vimos que son Desarmadores Podemos tener Mira Esto que está acá azul Ese manto Antiestático Que me sirve para No trabajar A la madera Sola A trabajar al mesón Trae por acá También Que no logra verse Pero vamos a ponerlo Aquí un momentico Aquí trae unos huequitos Que yo puedo poner Los tornillos Los desarmadores Mira Puedo agarrar Puedo poner estos Desarmadores aquí Y así puedo usarlo Mira Para acá Para que se vea un poquito Ahí se ve Puedo poner los desarmadores De esa forma Y también Esto trae aquí Como especie De un imán Si yo puedo poner Los tornillos aquí Y no se me van a escapar Los tornillos Si lo coloco acá Entonces Este manto Antiestático Es bastante útil Aparte de eso El soporta Temperatura Soporta por ejemplo Unos 500 grados Yo puedo agarrar Temperatura 500 grados Y le coloco ahí El no se va a derretir No se va a quemar Porque viene para eso Entonces ¿Qué es lo que necesitamos Para desarmar Un teléfono celular? Necesitamos un juego De desarmadores Trate de comprar Si usted no tiene Mucho presupuesto Vamos a hacer un video También de Cuánto valen las cosas Donde las podemos comprar Pero si usted no tiene Mucho presupuesto Comience con uno sencillo Y si Si tiene un presupuesto Bien Haga un solo gasto No vaya a gastar Doble Compre un juego De desarmadores Completo Para que pueda ser útil Y acá podemos ver Entonces lo que es La parte La parte del celular Que era lo que teníamos Ahorita Por ejemplo Que nosotros podemos ver Todo esto Todo esto Lo que está aquí Nosotros lo vamos a Ver físicamente En este caso Aquí lo estamos mostrando Que tienen los botones Las pantallas Y todo eso Entonces Esto La clase por hoy Esta va a ser Ha sido la clase de hoy Es conocer las partes Del teléfono Es decir Cada vez que yo voy A comenzar a reparar Yo tengo que Lo primero Y lo primordial Es desarmar teléfono Tengo que conocerlo Perder el miedo Eso de que va a sonar Por allá Y yo tengo que perder El miedo Recuerde Puedes meterte en YouTube Puedes comenzar a ver Cómo se desarma un equipo Tú puedes poner el modelo Que tú vayas a desarmar Entonces Estar pendiente De la estática Esto nosotros Tenemos que Trabajarlo Si no trabajo con esto No me gusta tenerlo así Lo que hago Es buscar la inalámbrica Y ya no tengo que tener Ese cable ahí Lo tengo así Y puedo usar también guantes Si puedo usar guantes Antiestáticos Tapetes antiestáticos Y tratar de que mi área No tenga mucha estática Y vamos a ir Desarmando equipos Vamos más adelante Vamos a reparar fallas Vamos a ver Las fallas básicas Recuerda Este es un curso Para principiantes Nosotros tenemos Curso para principiantes Intermedios Avanzados En nuestra academia Si tú quieres Estudiar Ya bien Bien Te gusta mucho esto Yo te recomiendo Que puedas esperar Este curso O que puedas ver Las clases anteriores Donde hablaba Cerca de Las ramas Que hay En lo que es la parte De telefonía celular Así que Muchas gracias Por estar ahí pendiente Muchas gracias Por quedarte Viendo el video Hasta el final No me queda otra cosa Sino que Decirte Y desearte Que te vaya muy bien Y que puedan cumplirse Todos los sueños Que tú tienes Entonces Si te gustó este video Dale like Dale a la campanita Para que te puedan llegar Las notificaciones De los próximos videos Síguenos Y comparte este video Con tus amigos Con cualquiera Que tú creas Que desea aprender A reparar ese teléfono O quiera hacer algo nuevo Puedes hacerlo Así que Muchas gracias Por ver este video Y que Dios te bendiga Chau Chau Chau